El Sahara se ha desvanecido bajo las implacables arenas del desierto, desde imponentes montañas silenciosas hasta los ecos de antiguos lagos desaparecidos. He aquí cinco susurros del pasado, donde los científicos descubren los huesos de una colosal bestia marina. Número 5. Crónicas del Sahara olvidado. En la vasta extensión del norte de África, se encuentra el desierto del Sahara, una región que ha acaparado recientemente la atención por algunos descubrimientos intrigantes. Mientras que el sur de África presume de bosques verdes y selvas llenas de vida, el Sahara presenta un escenario totalmente distinto. Es inmenso, cubre un área tan vasta que podría albergar a España la friolera de 18 veces. Este desierto ocupa una parte importante de la masa continental africana y ofrece algo más que interminables extensiones de arena. En medio del árido terreno del Sahara, hay fascinantes formaciones geológicas, como imponentes montañas, extensas mesetas, extensas llanuras arenosas e incluso salinas. Es un paraíso natural, aunque carente de vegetación y vida. Sin embargo, bajo su árido exterior se esconde una historia cautivadora que espera ser descubierta. Hubo un tiempo en que el Sahara no era un desierto, sino un exuberante paraíso conocido como el Sahara Verde. Imagínese esta vibrante vegetación que se extiende hasta donde alcanza la vista, con una miríada de plantas y animales que prosperan en este fértil oasis. Imagínese un área del tamaño de Florida transformada en un colosal megalago, refugio de una variada flora y fauna. En este antiguo oasis, majestuosos elefantes vagaban libremente, mientras que resistentes rinocerontes y escurridizos cocodrilos encontraban refugio en las abundantes aguas del megalago. Las civilizaciones humanas florecieron, dependiendo de los recursos que les proporcionaba este verde paisaje para su sustento y supervivencia. Pero con el paso de los milenios, el clima cambió y el exuberante paraíso del verde Sahara empezó a desaparecer. Las antaño abundantes aguas del Megalaque retrocedieron, dejando tras de sí un paisaje reseco y desprovisto de vida. Los estudiosos especulan que el pastoreo excesivo y el uso del fuego como herramienta de gestión de la tierra aceleraron el proceso de desertificación, transformando el próspero oasis en el árido desierto que vemos hoy. Sin embargo, en medio de la desolación, los restos del verde Sahara siguen cautivando a los investigadores. Arqueólogos y antropólogos desentierran artefactos y restos antiguos, cada uno de los cuales ofrece una visión del vibrante ecosistema que una vez existió en este paisaje ahora estéril. Pero los misterios del Sahara van más allá de su transformación ecológica. El enigmático ojo del Sahara, también conocido como la estructura de Rishat, es un testimonio del enigmático encanto del desierto. Mientras algunos especulan sobre su conexión con la legendaria ciudad perdida de la Atlántida, otros atribuyen su formación a procesos naturales, como la actividad volcánica o la erosión. En las desoladas arenas de Túnez, un equipo de científicos se topó con un asombroso hallazgo que cambió nuestra forma de ver la historia. El descubrimiento del mayor cocodrilo marino jamás hallado. Una enorme criatura que era completamente nueva para la ciencia. Este antiguo gigante, llamado Magmosaurio rex, no se parecía a nada que hubieran visto antes. Se alzaba sobre otros cocodrilos con una longitud de más de 9 metros y un peso de nada menos que 3 toneladas. Solo su cráneo, de más de 1,5 metros de largo, era una clara señal de su dominio en los antiguos océanos. Los investigadores, dirigidos por el paleontólogo Federico Fante, de la Universidad de Bolonia, quedaron sorprendidos por el enorme tamaño y la ferocidad de los restos del Machimasaurus. Sus hallazgos, publicados en la respetada revista de investigación del Cretácico, nos permitieron echar un vistazo a la vida de este poderoso depredador que antaño vagaba por los antiguos mares. Con financiación del Comité de Investigación y Exploración de la National Geographic Society, el equipo emprendió una expedición a los áridos parajes cercanos al desierto del Sáhara, en Túnez, un lugar conocido por sus ricos yacimientos de fósiles. Pero lo que realmente sorprendió a los científicos, no fue solo el tamaño de los restos del Machimasaurus, también fue lo bien que se conservaban sus restos fosilizados. Durante dos largos días, los investigadores excavaron cuidadosamente a través de capas de arena, descubriendo un tesoro de reliquias antiguas. Entre los restos de criaturas desaparecidas hace mucho tiempo, el enorme esqueleto del Machimasaurus rex destacaba como recordatorio de la dura realidad de la vida en el mundo antiguo. Mientras reconstruían la historia del Machimasaurus rex, los investigadores especularon sobre su papel en el antiguo ecosistema. Adaptado a la vida en el agua, este temible depredador habría cazado con una ferocidad sin igual, aprovechándose de todo lo que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Con una mordedura lo bastante fuerte como para aplastar huesos y músculos, el Machimasaurus rex era una fuerza a tener en cuenta en las peligrosas aguas de su época. Sin embargo, el Machimasaurus rex no era solo un poderoso depredador, también desafiaba lo que creíamos saber sobre la vida prehistórica. Contrariamente a las creencias anteriores, que sugerían que su especie se extinguió durante el periodo jurásico, el descubrimiento del Machimosaurus rex nos mostró algo diferente. Este gran depredador vivió entre el jurásico y el cretácico, sobreviviendo en un mundo que estaba a punto de cambiar. Bajo la dirección de Federico Fante, paleontólogo de la Universidad de Bolonia, un equipo de audaces investigadores se embarcó en un viaje para compartir con el mundo sus revolucionarios descubrimientos. Sus hallazgos, publicados en la prestigiosa revista de investigación del Cretácico, despertaron un gran interés entre científicos y aficionados. Con el apoyo del prestigioso Comité de Investigación y Exploración de la National Geographic Society, Fante y sus colegas se aventuraron por los yermos paisajes cercanos al desierto del Sahara, en Túnez, una región famosa por sus abundantes yacimientos de fósiles y su rica historia. A medida que exploraban las desoladas extensiones de Túnez, los investigadores se encontraron con un paisaje diferente a cualquier otro, donde las arenas guardaban secretos que esperaban ser descubiertos. Guiados por su pasión por el descubrimiento, buscaron cuidadosamente rastros de vida antigua, tamizando las capas de sedimentos en busca de tesoros ocultos. Al poco tiempo, sus esfuerzos dieron sus frutos al tropezar con los restos extraordinariamente bien conservados del Machimasaurus rex, un depredador prehistórico de proporciones sin parangón. Lo que realmente fascinó a la comunidad científica no fue solo la presencia de fósiles, sino el excepcional estado de conservación en que se encontraban. Cada hueso y cada fragmento ofrecían una mirada al pasado lejano, proporcionando valiosos conocimientos sobre el mundo de las antiguas criaturas que una vez vagaron por la Tierra. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiendo a los investigadores asomarse a una época pasada con una claridad y precisión sin parangón. Mientras documentaban meticulosamente sus hallazgos, Fante y su equipo se maravillaban ante la magnitud de su descubrimiento y reconocían la importancia del Machimasaurus rex para nuestra comprensión de la vida prehistórica. Con cada nueva revelación, se veían arrastrados a profundizar en los misterios del pasado, impulsados por una insaciable curiosidad por descubrir la verdad que se ocultaba tras este antiguo behemoth. En los años siguientes, Fante y sus colegas siguieron estudiando los fósiles del Machimosaurus rex, profundizando cada vez más en las complejidades de su anatomía y comportamiento. Su trabajo arrojó nueva luz sobre la historia evolutiva de los cocodrilos, desafiando creencias muy arraigadas e impulsando nuevas investigaciones sobre los misterios del mundo natural. Durante dos agotadores días, el equipo trabajó sin descanso, excavando cuidadosamente los restos fosilizados ocultos bajo capas de arena. Sus esfuerzos se vieron recompensados con un verdadero tesoro de maravillas prehistóricas, cada fragmento ofreciendo una visión del pasado lejano. A medida que escudriñaban los restos, emergían lentamente los vestigios de una era olvidada, pintando una vívida imagen de un tiempo ya lejano. Entre los huesos y fósiles esparcidos, los investigadores descubrieron pruebas de un ecosistema antaño próspero y rebosante de vida. El lugar, ahora enterrado bajo las arenas del desierto, había sido antaño una bulliciosa laguna, rebosante de actividad. Los restos esqueléticos de peces y tortugas que cubrían el suelo eran un conmovedor recordatorio de la vibrante vida marina que antaño albergó este lugar. Entre los restos fosilizados, sin embargo, un hallazgo sobresalía por encima de todos los demás, los colosales restos del Maximosaurus Rex. Su imponente presencia era un testimonio de la ferocidad de los antiguos habitantes del mundo. A medida que los investigadores desenterraban cuidadosamente el enorme esqueleto, se maravillaban de su tamaño y complejidad, reconociéndolo como un hallazgo raro y valioso. Pero hay algo aún más extraño por delante. Número 4. El antiguo depredador que hiela los huesos. Prepárese para una escalofriante historia que le mantendrá despierto por la noche. Un grupo de científicos egipcios desvela un fósil tan antiguo y extraño que le pondrá la piel de gallina. Imagínese esto. Enterrados en las profundidades del desierto del Sahara egipcio, yacen los restos fosilizados de una criatura sin igual. Una antigua ballena con patas. Sí, has leído bien. Una ballena que podía caminar. Pero espere. La cosa se pone aún más rara. Según los científicos que hicieron este espeluznante descubrimiento, esta criatura tenía algunas características bastante únicas en su cráneo. Al estudiar su mandíbula, descubrieron que era un depredador experto, capaz de masticar a su presa con una precisión aterradora. En pocas palabras, estas ballenas andantes eran cazadores de primera con poderosas mandíbulas que aterrorizaban a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Abdullah Gohar, miembro clave del equipo responsable de este espeluznante hallazgo, no se contuvo a la hora de describir el Fiemicidus Anubis. Con un enfoque directo y directo, Gohar pintó un cuadro vívido y escalofriante de este antiguo depredador, sin omitir ningún detalle sobre sus aterradoras habilidades. Según él, el Teomicidus Anubis no era un cazador cualquiera. Era una fuerza feroz de la naturaleza, un depredador que infundía miedo en el corazón de todas sus presas. Imagina una criatura enorme y fuerte vagando por el paisaje antiguo, siempre hambrienta de su próxima comida. Fiemicidus Anubis era el depredador definitivo, que dominaba su territorio con mano de hierro y hacía temblar de miedo a sus presas. Con sus afilados dientes y fuertes mandíbulas, podía derrotar fácilmente incluso a los rivales más duros. Pero lo que hacía realmente temible al Fimacetus Anubis era su crueldad. A diferencia de otros depredadores de su época, que cazaban para sobrevivir, esta antigua ballena parecía disfrutar cazando y matando solo por diversión. Se dejaba llevar por el instinto, siempre dispuesta a cazar y matar sin compadecerse de sus víctimas. A medida que Gohar profundizaba en las sombrías realidades de la vida del Fiumicidus Anubis, dibujaba un triste panorama del ecosistema en el que vivía, antaño próspero. Antaño, este antiguo paisaje estaba lleno de vida y diversidad. Pero ahora se había convertido en un campo de batalla donde solo sobrevivían los más fuertes. Fiumicidus Anubis era como una nube oscura que se cernía sobre este lugar antaño bullicioso, haciendo que todo pareciera aterrador e incierto. Pero aunque esta historia es aterradora, hay algo que aprender de ella. La historia de Fiumicidus Anubis nos recuerda el lado duro de la naturaleza, donde solo sobreviven los más fuertes. Nos muestra cómo la vida puede adaptarse y cambiar para sobrevivir, incluso en las situaciones más aterradoras. Y por si el hallazgo de un antiguo monstruo marino no fuera suficientemente espeluznante, los científicos le dieron un nombre que provocó escalofríos en todo el mundo. Lo llamaron Feomicidus Anubis, un nombre que sonaba tan aterrador como la propia criatura. Este nombre no fue elegido al azar. Era un guiño a Anubis, el dios egipcio de la muerte y el más allá. Anubis era una figura importante en la antigua mitología egipcia. Se creía que guiaba a las almas al inframundo después de morir. Con su agudo juicio, Anubis decidía qué les ocurría en la otra vida, si encontraban la paz o sufrían. Así que no es de extrañar que los científicos decidieran relacionar a esta terrorífica criatura con un dios asociado a la muerte. El nombre Feomacetus Anubis capta perfectamente la naturaleza oscura y aterradora de la criatura. Pero aquí está el giro. Las ballenas, esas enormes criaturas del mar, no siempre vivieron en el océano como ahora. Es difícil de creer, pero al principio eran pequeños animales que se alimentaban de plantas y se parecían mucho a los ciervos. Tardaron millones de años en evolucionar hasta convertirse en los poderosos carnívoros que vemos hoy en día. Y encontrar una ballena con patas, bueno, es solo otra pieza del asombroso rompecabezas que es la evolución. Bajo el sol abrasador de Tucson, Arizona, durante el abrasador verano de 2013, Geraldine Vargas y su marido se embarcaron en un viaje a través del duro terreno desértico. Mientras atravesaban el árido paisaje, se toparon con una visión inesperada y peculiar. Esparcidas por las áridas arenas, había coloridas esferas púrpuras que destacaban sobre los apagados tonos de la tierra. Algunos de estos objetos redondos brillaban con un leve resplandor acuoso, mientras que otros parecían extrañamente transparentes, desconcertando a los observadores. Intrigados por esta extraña visión, Geraldine y su marido se acercaron a las misteriosas esferas. Con una mezcla de curiosidad y cautela, extendieron la mano para tocar las superficies lisas y redondas, inseguros de lo que podrían encontrar. Para su sorpresa, algunas de las esferas se dieron a una ligera presión, liberando una extraña sustancia gelatinosa que resumaba lentamente, dejando tras de sí un residuo pegajoso. La noticia del descubrimiento no tardó en propagarse, despertando el interés tanto de científicos como de aficionados. Se propusieron varias teorías para explicar el origen y la naturaleza de las esferas moradas. Algunos sugirieron que podrían ser formaciones naturales, tal vez creadas por minerales o diminutos organismos bajo la superficie del desierto. Otros barajaron ideas más extravagantes, como la participación de extraterrestres o un experimento secreto del gobierno que salió mal. En medio de las especulaciones, expertos de distintos campos se apresuraron a acudir al lugar para investigar el extraño fenómeno. Se recogieron muestras de la sustancia gelatinosa para analizarlas y se tomaron medidas detalladas para estudiar el tamaño y la composición de las esferas moradas. A medida que los científicos se adentraban en el misterio, empezó a formarse un consenso sobre la causa probable de las esferas moradas. Se sugirió que eran el resultado de un proceso natural llamado concreción, en el que fluidos ricos en minerales se filtran en capas de sedimentos a lo largo del tiempo, formando formas esféricas mediante reacciones químicas. Aunque esta explicación tenía sentido, no eliminaba la maravilla y el misterio que rodeaban al descubrimiento. Para Geraldine Vargas y su marido, tropezar con estas extrañas esferas desencadenó un viaje hacia lo desconocido, alimentando una pasión por la exploración y el descubrimiento, que perduró mucho después de que las esferas púrpuras desaparecieran de la atención pública. Pero la extrañeza no acabó ahí. No. Se volvió aún más extraño. Cuando la pareja se atrevió a investigar más a fondo, hizo un descubrimiento aún más inquietante. Al pinchar las esferas, resumaba una extraña sustancia acuosa que dejaba un rastro de residuo pegajoso. Fue una visión que les produjo escalofríos y les hizo pensar en ideas y conjeturas descabelladas. Naturalmente, la comunidad científica se entusiasmó, ansiosa por resolver el misterio de estas extrañas esferas. Algunos pensaron que podrían haber sido creadas por hongos gelatinosos, organismos conocidos por formar estructuras extrañas y pegajosas. Parecía una buena explicación, pero dejaba muchas preguntas sin respuesta. Al difundirse la noticia de las esferas moradas, surgieron los escépticos, dispuestos a cuestionar las teorías predominantes. Pusieron en duda que las esferas fueran realmente naturales, sugiriendo que podrían haber sido fabricadas por el hombre. Algunos incluso sugirieron que no eran más que bolas de deco desechadas, esas pequeñas bolas de agua que se utilizan en jardinería. Sonaba razonable, pero había dudas. A medida que los escépticos profundizaban, se daban cuenta de que la teoría de las bolas de deco no tenía sentido. Había demasiadas esferas púrpuras esparcidas por el desierto, como para que solo unas cuentas pudieran explicarlo. Además, la sustancia gelatinosa del interior no coincidía con lo que había dentro. Típicas cuentas de deco, sumándose al misterio. Frente a la creciente evidencia que contradecía sus ideas, los escépticos se encontraron perplejos. El misterio de las esferas púrpuras seguía sin resolverse, desafiando las explicaciones fáciles. Parecía que por cada teoría propuesta, quedaban aún más preguntas sin respuesta, dejando a los escépticos frustrados. Número 3. Criaturas prehistóricas reveladoras. En una reciente excavación dirigida por científicos egipcios y estadounidenses, surgió un asombroso hallazgo. Los restos fosilizados de un nuevo tipo de dinosaurio carnívoro, oculto bajo tierra desde hace más de 100 millones de años. En 2016, un equipo de osados científicos se embarcó en una expedición al oasis de Bajarilla, un remoto paraje del desierto del Sáhara. Su objetivo, explorar los secretos que esconde esta antigua tierra desértica. El oasis de Bajarilla, con su belleza agreste y sus duras condiciones climáticas, fue el escenario de una aventura que reescribiría los libros de historia. Entre el calor abrasador y los remolinos de arena, los investigadores tamizaron cuidadosamente las capas de tierra, con la esperanza de descubrir pistas del pasado. Fue un trabajo duro, lleno de desafíos, pero siguieron adelante, impulsados por la promesa del descubrimiento. Y entonces, en medio de la inmensidad del desierto, encontraron oro. Apareció un hueso del cuello extraordinariamente bien conservado, una reliquia de una época pasada. Fue un momento de triunfo, una muestra de la determinación del espíritu humano para superar los obstáculos. Mientras examinaban el fósil, los científicos se maravillaban de su perfecto estado, asombrados por los minúsculos detalles conservados en el antiguo hueso. Era como mirar a través de una ventana al pasado, que ofrecía una visión de un mundo desaparecido hace mucho tiempo. Pero este descubrimiento era algo más que un fósil. Era un fragmento de la historia de la Tierra que arrojaba nueva luz sobre misterios que habían intrigado a los científicos durante siglos. Con cada nuevo hallazgo, la historia del dinosaurio carnívoro se desvelaba, revelando un mundo rebosante de vida y al borde del cambio. La vértebra hallada durante la excavación de 2016 descubrió una parte fascinante de la historia antigua de la Tierra. Este hueso en concreto pertenecía a una temible criatura llamada Hablesáurido, un tipo de dinosaurio carnívoro conocido por sus rasgos distintivos. Los Hablesáuridos eran feroces depredadores, famosos por su cara de bulldog, sus pequeños brazos y sus afilados dientes, que los convirtieron en los mejores cazadores de su época. Con seis metros de longitud, este Hablesáurido era un gigante que infundía temor en el mundo antiguo. Su imponente tamaño y su fuerte constitución lo convertían en una fuerza a tener en cuenta, que infundía terror en los corazones de sus presas a cada paso. Pero lo que hacía destacar a los Hablesáuridos eran sus adaptaciones únicas para la caza. Sus cuerpos musculosos eran perfectos para asestar poderosos golpes a sus víctimas, y sus afilados dientes y mandíbulas los convertían en hábiles cazadores. A pesar de su fuerza, los Hablesáuridos también tenían puntos débiles. Sus pequeños brazos no eran tan fuertes como el resto de su cuerpo, lo que limitaba sus habilidades. Los Hablesáuridos también eran cazadores inteligentes, con sentidos agudos y una inteligencia aguda. Podían rastrear presas con facilidad y eran hábiles para atender emboscadas a víctimas desprevenidas. Pero quizá lo más impresionante era su capacidad para adaptarse a distintos entornos, desde selvas a desiertos. Esta flexibilidad les permitió dominar el mundo antiguo durante millones de años como grandes depredadores. Pero, ¿qué hace especial a este descubrimiento? ¿Qué secretos esconde este único hueso del cuello? ¿Y qué relación guarda con otros Hableosáuridos? Al estudiar el hueso de cerca, los investigadores encontraron similitudes con otros Hablesáuridos bien conocidos, como el Carnotaurus y el Mahungasaurus. Esto les ayudó a identificarlo como parte de la familia Hableosauridae, demostrando el poder de la ciencia para desentrañar el pasado. Pero este dinosaurio carnívoro no es solo una curiosidad científica, es una ventana a un mundo perdido en el que antaño reinaban los gigantes y la supervivencia era una batalla constante. Nos recuerda la naturaleza siempre cambiante de nuestro planeta y las fuerzas ancestrales que forjaron su historia. Prepárese para una historia cautivadora, emocionante y llena de secretos. Imagina que un barco perdido durante siglos emerge de las arenas del desierto de Namibia tras permanecer enterrado 500 años. Es cosa de leyendas y todo gracias al increíble descubrimiento del Bon Jesús, un barco portugués que desapareció en 1533. Ahora imagina esta escena, el árido desierto de Namibia, un lugar más conocido por su calor abrasador que por sus aventuras oceánicas. Sin embargo, fue aquí, entre las arenas implacables del suroeste de África, donde la bomba Jesús reapareció, sorprendiendo a todo el mundo. Pero esta no es una historia corriente de náufragos. No señor, la bomba Jesús estaba en una misión especial, en dirección a la India, cargado de tesoros dignos de la realeza. Oro, cobre, lo que sea. Este barco lo llevaba todo. ¿Y adivina qué? Cuando se hundió en una tormenta feroz, se aferró a su preciosa carga con fuerza. Avance rápido hasta 2008. ¿Y quién tropieza con la bomba Jesús? Los mineros de diamantes, de todas las personas. Imaginen su sorpresa. Gente trabajadora excavando en busca de gemas, que de repente tropieza con un trozo de historia escondido en la arena. Es un descubrimiento que los deja atónitos, dándose cuenta de la magnitud de lo que encontraron. Hablemos de conservación. Este no es un naufragio cualquiera. Es la bomba Jesús, casi perfectamente preservado por la propia naturaleza. Con el tiempo, capas de arena y suciedad cubrieron la nave, protegiéndola de la descomposición. Es la clase de suerte con la que sueñan los buscadores de tesoros. ¿Y qué encontraron los mineros cuando descubrieron este pedazo de historia? Un tesoro escondido, amigos míos. Suficiente para hacer saltar el corazón de cualquier aventurero. Estamos hablando de oro puro, que brilla como rayos de sol en el desierto. Pero esperen, hay más. La bomba Jesús tenía algo más que oro. Entre los restos había miles de kilos de lingotes de cobre, señal de la riqueza e influencia del imperio portugués. Es un descubrimiento que deja preguntándose qué otros secretos se esconden bajo la arena. ¿Cómo acabó este barco varado en el desierto? Parece que el destino tuvo algo que ver. Una fuerte tormenta, una costa rocosa, un desastre a punto de ocurrir. El casco del barco chocó contra las rocas y se hundió en el fondo del mar. Sin embargo, hay otro acontecimiento extraño por resolver. Número 2. Un misterio de 29 millones de años. En la tierra seca y vacía del desierto egipcio occidental, cerca de la frontera libia, descansa una cosa extraña de un desastre de hace mucho tiempo. El misterioso vidrio del desierto libio. Esta extraña materia, encontrada entre grandes dunas de arena y brillantes trozos amarillos, ha desconcertado a la gente durante más de 3.000 años. Desde los antiguos reyes hasta los aventureros modernos, todo el mundo siente curiosidad por este vidrio. Por ejemplo, la historia del rey Tutankamón. Tenía una suntuosa cámara funeraria llena de cosas lujosas. Entre los tesoros que llevaba había un objeto especial. Una pechera con diseños extravagantes y un escarabajo genial, hecho de vidrio del desierto libio. Muestra cómo, incluso en la muerte, la gente quiere presumir de su riqueza. Pero detrás de todo este material de lujo, hay un misterio que ha desconcertado a la gente inteligente durante mucho tiempo. ¿De dónde vino este vidrio del desierto libio? Existe desde hace 29 millones de años, mucho antes de que los humanos empezaran a fabricar cosas. Este misterio ha dejado a los científicos rascándose la cabeza durante siglos. Una idea es que procede de un gran acontecimiento, como el impacto de un meteorito o una gran explosión en el aire. El calor y la presión extremas podrían haber fundido la arena del desierto y fabricado el vidrio. Pero no hay pruebas suficientes para asegurarlo, así que la gente sigue haciendo conjeturas. Otra posibilidad es que un rayo derritiera la arena y creara el vidrio. Pero esa idea no explica por qué hay tanto vidrio esparcido por el desierto. En los últimos años, los científicos han utilizado mejores herramientas para estudiar el vidrio e intentar saber más sobre él. Observando pequeños fragmentos del interior del vidrio, han encontrado pistas sobre su procedencia y su composición. Ahora es cuando la cosa se pone interesante, o quizá un poco confusa. Los científicos llevan mucho tiempo discutiendo sobre cómo se formó el vidrio. Algunos dicen que lo hizo un gran meteorito, mientras que otros dicen que provino de una gran explosión en el aire. Es como un gran debate que nunca termina. Pero espera, hay más. En un estudio reciente, los científicos han encontrado algo nuevo en el cristal que podría ayudar a resolver el misterio. Encontraron un mineral especial llamado reudita, que solo se forma cuando las cosas se ponen muy calientes y presurizadas, como después del impacto de un gran meteorito. ¿Qué significa esto? Aunque el hallazgo de reudita en el vidrio añade más pruebas a la idea de que fue un meteorito el que lo fabricó, demuestra que las condiciones necesarias para que se formara la reudita, estaban presentes cuando se fabricó el vidrio. Sin embargo, el extraño polo del desierto despertó el interés mundial. Su repentina aparición y misteriosa desaparición dejó a todo el mundo maravillado. Número 1. El objeto desvanecido del desierto. En el extenso y escarpado terreno del desierto del sur de Utah, donde reinan las grandes rocas rojas y las zonas áridas. Un extraño hallazgo sacudió las cosas. El 18 de noviembre de 2020, durante un vuelo habitual a vista de pájaro para contar borregos cimarrones, los lugareños avistaron algo extraño. Mientras sobrevolaban la solitaria tierra en busca de señales de animales, observaron una cosa brillante difícil de entender. Destacaba sobre la tierra rojiza, reflejando la luz del sol de forma hipnótica. Interesados por su sorprendente hallazgo, decidieron mirar más de cerca. Aterrizaron en el duro desierto y caminaron hacia la cosa con una mezcla de asombro y cuidado. A medida que se acercaban, vieron que se trataba de un alto poste metálico que sobresalía del suelo como un guardia solitario, guardando algún viejo secreto. Este poste metálico medía unos 3,7 metros de altura y parecía muy fuera de lugar en el desierto vacío. Su lisa superficie metálica brillaba a la luz del sol y daba un aspecto extraño a toda la zona. Pero aunque era grande y brillante, no había marcas ni señales que indicaran de dónde procedía o para qué servía. La gente, confusa y curiosa, no tardó en enterarse del hallazgo y cada vez eran más los que querían saber de este extraño poste. La gente empezó a hacer conjeturas sobre su procedencia y significado, con ideas que iban de lo realista a lo descabellado. Algunos decían que se parecía a los grandes monolitos de la famosa película de ciencia ficción 2001 Odisea del Espacio. Otros pensaban que tal vez lo habían colocado extraterrestres o artistas. Y aunque la verdad permaneció oculta, el misterioso poste metálico del desierto hizo que la gente siguiera pensando. Al terminar nuestro viaje por los misterios de Utah, nos queda la duda de quién se llevó el extraño poste metálico. Cuéntanos en los comentarios tu teoría. No te pierdas más historias intrigantes como y suscríbete para más.